¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. ¿Cómo están? Mi nombre es Maya Kerchen y hoy tenemos un programa impresionante. Pero antes quiero contarles que ayer se entregaron los premios parlamentarios y Diputados TV ganó por segundo año consecutivo, en este caso como mejor cobertura periodística. Así que quiero felicitar a todos mis compañeros y agradecer obviamente el premio. En breve vamos a estar mostrándoles la cobertura que hicimos con Todo Cultura del evento. Pero también les voy a anticipar, porque hoy tenemos un programa que preparamos con mucho trabajo aquí de producción. Vamos a estar hablando el 2 de abril. Saben que se cumplió el 40 aniversario de la recuperación de Malvinas. Así que invitamos al piso a la Diputada Nacional Mabel Caparrós, ella es de Tierra del Fuego, para meternos de llena en esta temática. Y también vamos a estar hablando con el fotógrafo Fernando Calvo. Él está exponiendo en este momento en el Congreso de la Nación con una muestra fotográfica que respalda el derecho que tenemos los argentinos sobre las Islas Malvinas. Y vamos a hablar de muchos temas, porque también vamos a hablar de tango, de fonografía. Para eso invitamos al Diputado Nacional Gerardo Cipollini y también a Guillermo Elías. Él es coleccionista y se especializa en la paleofonografía. Ya vamos a estar hablando de eso. Para quienes no conozcan de qué se trata, nos vamos a meter en cada detalle. Pero para el final del programa también vamos a tener dos invitados en el piso. Traemos música al programa y traemos referentes, referentes que marcaron también una época histórica del rock nacional, porque van a estar en el piso Jorge Durietz y Aníbal Forcada. Ellos evocaron temas de Pedro y Pablo en el homenaje que el Congreso de la Nación hizo a las Islas Malvinas, al combate que tuvimos contra Gran Bretaña. Pero ahora vamos a contarles curiosidades, porque tenemos muchas historias en el Congreso de la Nación. Y no sé si sabían que hay un diputado que tiene una larga trayectoria de militancia y también en el campo artístico. Vamos a ver de quién se trata. Hoy vamos a contarles la historia de un diputado actor. Adalberto Luis nació un 18 de abril de 1940 en Doxud, provincia de Buenos Aires. De muy chico descubrió una de sus dos pasiones más fuertes, la actuación. Tal es así que siendo joven, se convirtió en primer actor argentino, recordado por innumerables participaciones y protagónicos en películas y series argentinas. Pero este profesionalismo y pasión no se agotaron en esta faceta actoral. Se plasmaron también en su militancia, generando una destacada carrera como político argentino. Estamos hablando de Luis Berandoni, electo en 1997 diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Luis debutó en teatro en 1962 y en televisión en 1963. Y perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina, dirigida por Luisa Bale. En los oscuros años, 1974 y 1975, debió abandonar el país ante las amenazas de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Ha sido secretario general de la Asociación Argentina de Actores y ganador de varios premios por su trabajo actoral. Como legislador, empujó varios proyectos de la ley en la Cámara Baja y es miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, militante de la Unión Cívica Radical y en los últimos años ha participado activamente en las filas del partido Juntos por el Cambio. Continúa muy activo como actor a sus 82 años. Está filmando una serie junto a Robert De Niro. Luis Berandoni, actor y político. No es el único en la historia de nuestro país en cumplir estos dos roles. Hay varios más y ya los iremos descubriendo en otras emisiones. Bueno, yo les conté que íbamos a hablar de tango, que íbamos a hablar también de la fonografía. Invitamos al piso al diputado nacional Gerardo Cipollini y también invitamos a Guillermo Elías, coleccionista, también especialista en fonografía, en la paleofonografía. Profesor, bueno, primero bienvenidos a Todo Cultura. ¿Cómo están? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, sé que estuvieron realizando las entregas de la Academia Nacional de Tango de los Premios Tajini, que es la primera vez que se realiza esta entrega y lo estuvieron promoviendo. ¿Me cuentan un poco cómo fue el evento? ¿De qué se trató? Bueno, el premio Tajini es una fundamentación que se me ocurrió a mí. Yo vengo investigando la fonografía, como vos bien dijiste. Sí. Y esta familia se ha destacado en que ocupan cuatro generaciones en la difusión del tango y arranca con la llegada de José Tajini. Eran en realidad cinco hermanos. José Tajini abre un negocio en Avenida de Mayo y Perú, que vendía cosas importadas, pero al poco tiempo comienza a vender todos los aparatos de fonografía. Y ellos van a grabar cilindros en un primer momento y luego, en 1909, logran ser representantes de la Columbia Phonograph de Estados Unidos en la Argentina y para casi la mitad de América Latina. Ellos vendían esos discos y se establece en ese lugar, en Avenida de Mayo y Perú, el primer estudio de grabación estable en la ciudad de Buenos Aires. Ah, el primer estudio, entonces. Y bueno, entonces los premios que otorgaron los Tajini, estos premios de esta familia que crece con esta empresa, ¿a quiénes fueron otorgados? ¿Con qué motivo? La idea es premiar a las personas que tienen trayectoria fonográfica. Sí. Es decir, primero visibilizar a todos aquellos hombres que han estado detrás de las máquinas para grabar, para hacer los registros, que en todas las ediciones, hasta hace no mucho tiempo, no aparecían los nombres de quienes fueron técnicos de grabación. Así que de una manera de visibilizarlos es a través de este premio que premia a esa trayectoria. Justamente premiamos a José Soler, Osvaldo Acedo y Jorge Portugués da Silva, tres baluartes que grabaron a casi todos los grandes del arte argentino, del folclore, de la música en sí argentina, del rock y del tango. Bueno, qué lindo y qué interesante. Y ahora nos vamos a meter de lleno en contarles a todos y a todas de qué se trata la fonografía, qué es lo que hace. Pero quiero preguntarle al diputado también porque tengo entendido que quieren presentar un proyecto que sea el 2 de septiembre declarado como Día de la Fonografía Argentina. Efectivamente. Bueno, antes que nada yo debo agradecer profundamente a la Academia Nacional del Tango, al amigo Guillermo, que ha tenido la deferencia de contactarme y darme el privilegio de ser quien, en nombre de la Cámara de Diputados, en esa oportunidad tuve la posibilidad de dirigirme a esa audiencia tan calificada. Realmente el que no estuvo no se imagina las figuras de renombre con las trayectorias históricas en la música. Realmente un acto muy, muy emotivo. Y lo agradecí porque en realidad, siendo porteño de nacimiento, pero chaqueño por historia de vida, parecía raro que estuviera yo allí entregando esa declaración de interés de la Cámara de Diputados y comprometiéndome a bregar hablando con los colegas diputados para lograr que nuestra Cámara, y tendrá que ser con el acompañamiento del Senado para que sea una fecha abarcativa, que sea el día declarado el Día de la Fonografía Argentina. Un reconocimiento que realmente por allí los que no buceamos en el tema no le damos importancia, pero tuve la oportunidad de hablar con el señor Soler, que fue quien grabó por primera vez la música de la Misa Criolla. La Misa Criolla. La Misa Criolla. Y él nos contaba que si bien hubo otras grabaciones a posteriori, esa que fue la primera, estuvo rodeada de un halo casi místico, porque realmente esa obra, una obra que voló, trascendió las fronteras de la Argentina y se hizo una obra mundial realmente, lo tuvo a él como el técnico que le dio voz y sonido impreso a esa obra maravillosa que nos distingue en el concierto cultural del mundo. Así que quedó plasmado ese compromiso y espero que también podamos el 2 de septiembre hacer una ceremonia importante en ese santuario del tango, que es la sede de la Academia Nacional y que yo invito a visitarla realmente porque quedé deslumbrado con el museo que ahí hay, vinculado a la historia del tango. Es maravilloso, realmente quien tenga oportunidad de ir debe hacerlo porque realmente uno se da un baño de tangueso, de tanguería, no sé cómo será la palabra correcta, pero realmente ver los instrumentos vinculados al tango, bandoneones, instrumentos, ver esa galería fotográfica, realmente una experiencia única. Así que realmente mi agradecimiento hacia Guillermo que tuvo la diferencia de contactarse, de tener la paciencia de que hiciéramos los contactos, porque si bien yo soy diputado nacional, mi sede normal de residencia es la ciudad de Saespeña en el Chaco. Así que más que con gusto y emoción acompañé esa entrega de premios de Algini en esa noche maravillosa del tango. Claro, yo me preguntaba cómo se pasa del Chaco y las características musicales también que tienen en su región a promover el tango y actividades que tienen que ver con esta cultura que es más porteña en ese sentido. Pero el tango es patrimonio mundial de UNESCO, patrimonio de la humanidad. Y te comento, el día 2 de septiembre que se ha elegido, que hemos elegido para que sea día de la fonografía argentina, se sustenta porque habíamos hecho una investigación con Marcelo Castelo, que es investigador en tango, en Historia del tango, y encontró él en los anales de la Sociedad Científica Argentina el relato exacto de que el día 2 de septiembre de 1878, dos señores que aparecen ahí como técnicos, estos habían sido técnicos, los primeros técnicos que colocaron los primeros teléfonos en la Argentina en enero, febrero de 1878 y se los reconocía históricamente por ese hecho. Sí. Pero aquí en los anales de la Sociedad Científica cuenta otra historia nueva y que agrega nuevo brillo a estas dos personas. A ver, ¿y de qué se trata? Ellos, observando seguramente las publicaciones de la época de periódicos y revistas que vendrían de Estados Unidos y de Europa, se dan noticias de la existencia del fonógrafo de Thomas Alva Edison y fabrican en sus talleres el primer fonógrafo argentino. Y lo presentan en la Sociedad Científica Argentina el 2 de septiembre de 1878. Ah, muy bien. O sea, esto coincide entonces con la primera presentación pública del fonógrafo en nuestro país y con la factura de ese primer fonógrafo hecho por ellos. Bueno, vamos a explicarle también a la gente de qué se trata el fonógrafo y qué es lo que hace, ¿no? Muy bien, bueno, el 6 de diciembre de 1878 es Thomas Alva Edison quien logra en su laboratorio de Menlo Park armar un fonógrafo que era un aparato muy sencillo, absolutamente mecánico, un pequeño tornillo, un papel de estaño, una membrana, una bocina y logra hacer un registro reproducible del sonido. O sea, hubo algunos intentos anteriores, pero solamente intentaban registrar la vibración para verlo, para ver que el sonido era una vibración y nada más. Hasta ahí habían llegado los estudios, él logra reproducir el sonido. Y por 10 años este soporte va a quedar en eso. Una vez que uno quitaba el papel de estaño de la máquina, se desechaba la grabación. Así es que 10 años después, recién Bell y Tainter inventan un cilindro de cera que permitía quitarlo de la máquina y guardar la grabación para poderlo reproducir en otro tiempo, en otro momento. Eso es simplemente un fonógrafo y justamente basándonos en esa tecnología que yo redescubrí, éramos en 2001 tres personas en el mundo que estábamos dando vueltas por internet, los que habíamos logrado rehacer y fabricar nuevamente el soporte y tener un estudio de grabación. Por eso eso nos permitió ahora fabricar el premio Tallini, que es una caja, la caja que guarda el cilindro, un cilindro de cera que tiene grabado en forma personalizada la nominación de cada uno de los premiados y la recreación histórica de lo acontecido en la Sociedad Científica Argentina el 2 de septiembre de 1878, a escasos nueve meses de que Edison lo había inventado. A escasos nueve meses, además. Y qué importante lo que es el registro y la reproducción del sonido. Es importante para la música. Yo pienso, hoy estamos en un ámbito político, aquí en el Congreso de la Nación, para la reproducción también de discursos políticos, de mensajes. Y pensemos en la telefonía. Bueno, es que Edison logra hacer del mundo otro mundo totalmente distinto. Al lograr conectar a las ciudades con electricidad, duplicó, y con la iluminación eléctrica, duplicó la vida de las personas, porque nos hizo dueños de la noche. Pero además permitió que las ciudades crecieran en alto con los ascensores, permitió que se desarrollaran todos los medios eléctricos de difusión, la televisión, la radio, todo eso vino después gracias a la conectividad en las casas de la electricidad. Sí, no somos conscientes, pero lo tenemos en nuestras casas, y tal vez algunos también en la cartera, en el celular, en todas partes está presente. Yo les quiero preguntar, porque bueno, para ir redondeando también la nota, porque me interesa saber cómo va a repercutir en el Congreso, ¿cómo piensa que va a repercutir, diputado, cuando presente el proyecto para el Día de la Fonografía Argentina? Bueno, yo creo que la clave es la fundamentación del pedido, para que no quede como una cuestión de moda, tiene que ser una cosa fundada para que los colegas comprendan esto que está transmitiendo Guillermo con tanta claridad, la importancia que tiene el tema, porque realmente es lo que ha permitido que la humanidad se comunique, que trascienda las fronteras, que cruce los océanos, realmente la revolución en materia de comunicaciones a partir de Edison con sus inventos, y en la Argentina la réplica del aparato reproductor de la voz y todo lo que vino después, realmente cambió la historia de la humanidad. Es que fundamenta además toda una industria, o sea, en la Argentina se ha desarrollado una industria, en 1919 tuvimos la primera fábrica argentina, por completo se desarrollaba, se grababa en los estudios, y además se fabricaban los discos, 1919, o sea, la industria fonográfica es algo realmente representativo, pero más allá de eso, la grabación del sonido permitió no solo guardar memoria, sino que además logró hacer visibles a personas como Carlos Gardel, que sin la industria fonográfica, sin la grabación del sonido, sería un gallarre, gallarre era un cantante español, del que solo se conoce que cantaba muy bien, porque no llegó a grabar nada. Es impresionante que podamos escuchar a íconos musicales, gracias a esta tecnología, porque es así, es una tecnología que adquirimos. Es un placer haberlos tenido en el piso, quiero recibirlos nuevamente, porque este es un tema para extendernos, desarrollarlo y traer un fonógrafo aquí, para poder mostrarlo en vivo y en directo. Sí, va a ser muy interesante, la verdad que va a ser muy interesante. Bueno, sé que nos estamos despidiendo, vuelvo a agradecerle al presidente de la Academia Nacional del Tango, a Guillermo, por esta distinción que me ha dado, y yo aprovecho esta oportunidad como diputado representante de la provincia del Chaco, una provincia que lamentablemente por ahí ostenta títulos que no son muy favorables hacia ella, y que yo siempre repudio, porque la provincia del Chaco es una provincia pujante, llena de gente trabajadora, y mi origen ciudadano, si bien, como dije, soy porteño, he vivido toda la vida en mi ciudad, Saspeña, he sido intendente durante 12 años de ella, y en este acto formal quiero invitar a todos ustedes a que visiten Presidencia Roque-Saspeña, una ciudad que seguramente los va a sorprender, un poco por esto que les digo, de la mala imagen que tenemos, pero Saspeña es una ciudad que ha crecido, se ha desarrollado, que tiene algunos atractivos turísticos significativos, como aguas termales de excelencia, de las mejores de la Argentina, un complejo ecológico del cual han sido devueltos a la naturaleza más de 3.000 individuos, de toda especie, en lugares, en santuarios que los van a preservar, y hay otros atractivos turísticos, tenemos museos, la van a pasar muy bien, y me comprometo a ser yo el tour conductor de la visita de ustedes a Saspeña. Encantados, encantados, allí estaremos, podemos preparar ahora, le digo a la producción, y los comprometo, un especial en Chaco, ¿qué les parece, no? Bueno, diputado Guillermo, muchísimas gracias por venir a Todo Cultura, un placer hablar sobre estos temas. Igualmente para nosotros, gracias Mayem, muy amable. Y bueno, como les contaba anteriormente, estuvimos presentes en la cobertura de la entrega de los premios parlamentarios, y estuvo nuestra compañera Lourdes López, hablando con Oscar Benigni, director del parlamentario, vamos a ver qué decía. Esa es la función que el parlamentario hace 29 años, con esta entrega de premios que lo venimos realizando, ya es un clásico, que no solamente lo hacemos aquí, sino en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura noarense, por lo tanto, la idea es agregar un arito de arena a lo que es la democracia, el fortalecimiento de la democracia. Esta idea, por eso fue creada por los premios parlamentarios, una arenita, digamos, para que la gente conozca cuáles son los legisladores que más trabajan, más allá de que los 10 existen otros, pero es lo que fueron los más votados, tanto por los legisladores, asesores y periodistas. Bueno, es una, como decían ellos, una alegría para ellos que se reconozca también este trabajo, y para fortalecer fundamentalmente, como decimos nosotros, la democracia. Este premio, que si bien ya en diciembre lo sabíamos, hoy nos hacen la entrega del premio, y para mí es una distinción recibir por segundo año consecutivo el premio al mejor diputado. Bueno, y ahora sí, recibimos en el piso a la diputada nacional, Mabel Caparrós, por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Diputada nacional por el Frente de Todos, bienvenida, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación para poder hablar de todos estos temas que tienen que ver, de alguna manera, con la cultura y nuestra provincia. Exactamente, de hecho, bueno, el Congreso de la Nación hizo un gran homenaje a 40 años de Malvinas, aquí, en la explanada del Palacio Legislativo, con artistas, reconocimientos a excombatientes que trabajaron en la Cámara. La verdad que fue muy emotivo, pero yo quiero aprovechar que la tenemos a usted aquí en el piso y que es diputada nacional por Tierra del Fuego, por la Antártida y por las Islas del Atlántico Sur, para preguntarle cómo impactó la guerra en su provincia. Y, digamos, creo que como en toda la Argentina, a diferencia que, bueno, estábamos muy cerca de la zona de conflicto, estaban, yo llegué a vivir a Tierra del Fuego en el año 85. Claro, ¿Ustedes de Mar del Plata? Yo soy de Mar del Plata, posterior a la guerra de Malvinas. Pero, bueno, tenemos mucha familia en Tierra del Fuego y tenemos esta transmisión, digamos, oral que se da de lo que vivieron y realmente fue muy duro para ellos, con mucho temor, con dudas si salir o no salir de la isla para poder cuidar a sus hijos y a sus familias. Muchos no podían hacerlo. Generó todo lo que, la tragedia que generó una guerra, ¿no? Muy duro. Muy duro y si bien, digamos, el centro de operación no estaba o de acción no estaba dentro de lo que era el espacio limítrofe de la isla de Tierra del Fuego, estaba muy cerquita, ¿no? En nuestras Islas Malvinas. La verdad que fue muy duro, muy duro con todo lo que transmite la gente de Tierra del Fuego es que fue muy difícil, ¿no? Incluso uno de los responsables de nuestra casa Tierra del Fuego en Buenos Aires, que es muy joven, ¿no? Y él decía, yo no me olvido, él tenía siete años cuando fue los oscurecimientos, las sirenas, toda la angustia que conlleva un proceso bélico. Así que creo que el impacto es como en cualquier otra situación, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos sucedió algo muy especial. esta guerra se declara en medio de un proceso militar muy oscuro, muy difícil, que había tenido un alto impacto en la población y que, bueno, creo que la guerra y las marchas de la CGT días previos, que tampoco estaban enterados que se declaraba esta guerra, fueron el desencadenante y permitieron salir a la democracia, ¿no? En esto, quienes lo han dicho hace pocos días, yo coincido ampliamente, han sido quienes han permitido la salida democrática a la Argentina, a un costo muy alto, ¿no? De muchas vidas, en desaparecidos, en nietos apropiados y en los fallecidos en la guerra de Malvinas. Esto trajo como consecuencia que nuestros veteranos y veteranas en ese momento no fueran reconocidos, ¿no? La salida de la guerra implicó a muchos que quedaron viviendo en Tierra del Fuego. Tardó mucho tiempo en darles un reconocimiento. Pero a tal punto era este no reconocimiento que en realidad no conseguían ni trabajo porque la gente pensaba que viene de la guerra, ¿cómo estará? ¿Cómo estará emocionalmente? ¿Podrá trabajar? Pero ni obra social, hasta los 90 no tenían obra social. Absolutamente nada. Incluso en mi experiencia personal, yo trabajaba en un hospital público en Río Grande y nos sucedió de traer un paciente por otras razones médicas que estaba en el campo o estaba trabajando de puestero en el campo y descubrimos que había estado en la guerra, había llegado a la guerra lo que había conseguido era este trabajo. Yo creo que, yo no recuerdo bien si era de Formosa, del Chaco, de una de las provincias, de estas provincias, pero no había sido tenido en cuenta nada, ni siquiera en su salud. Bueno, fue trasladado al hospital, hicimos contacto, ubicamos su familia, se hizo toda una tarea quizás más social que médica. Claro. No había sido reconocido, no sabía leer, no sabía escribir, había sido un conscripto que le había tocado estar en la guerra. Estas historias se repitieron hasta que finalmente pudieron empezar ese proceso de reconocimiento a nuestros veteranos y veteranas, pero no, ni siquiera yo creo que partió de las instituciones ese reconocimiento, yo creo que ese reconocimiento partió de las luchas de los propios veteranos y veteranas, de los reclamos, del quejarse, del manifestarse, y eso fue haciendo que fueran, digamos, haciéndose visibles para todos, especialmente para las instituciones que bueno, los negaban, o sea, les negaban, a diferencia de cualquier país del mundo donde alguien va a defender su patria, les negaban cualquier acceso a una posibilidad de vida mejor. Claro, y usted bueno, también especializada en psicología, sabe la necesidad de tener una atención psicológica si uno es veterano de guerra, no llegaban al tratamiento ni a la atención emocional del cuidado de su salud mental no accedían a estos tratamientos. Por eso, esto está directamente vinculado con la muestra que nosotros hicimos aquí en la cámara, ¿no? Justamente, diputada, yo le quería contar porque bueno, están con la muestra Sentinelas Infinitos. Sí, Sentinelas Infinitos. Están con la muestra Sentinelas Infinitos, una gran muestra fotográfica de Matías Calvo, y lo tenemos conectado vía Zoom, así que Matías, vamos a darle la bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, Matías, estamos aquí con la diputada Mabel Caparrós, empezamos a hablar de la muestra que está promoviendo tu muestra fotográfica que pudimos apreciar porque está justo en el pasillo del anexo A que une el anexo C que es donde estamos aquí en el estudio en DTV y quería preguntarte por las imágenes porque son impactantes. ¿Qué es lo que buscaste reflejar? La verdad que nosotros queremos reflejar el tema de la vigilia, el tema del frío, el tema de que todo el pueblo se para. Cantamos el himno a las 12 más de 4.000, 5.000 personas como esté lloviendo, esté nevando, esté lindo, esté estrellado y lo que hablábamos con Mabel siempre de poder llevar estas imágenes a Buenos Aires y que el país Buenos Aires y el mundo conozca lo que se siente acá y más en estos 40 años de la gesta. Por eso Mabel cuando le presenté el proyecto estuvo súper contenta de nosotros ser de esta tierra y poder llevarla allá y que todos la conozcan es más que un orgullo para nosotros. Claro, totalmente. Bueno, esto sucede en Río Grande, en la capital nacional de la vigilia. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, por eso nosotros hace 12 o 13 años que vengo haciendo fotografías de distintas vigilias de distintos años todos los años es diferente los niños hacen carteles con dibujos con sus propias manos después la gente la gente lleva banderas colgadas mucha bandera argentina muchos silencios también silencios que te llegan al alma o sea no escuchar a 3.000 4.000 personas algunas veces cuando estamos todos en silencio y estamos escuchando a un veterano de Malvinas es algo es algo muy fuerte entonces esta esta muestra centeneras infinitos es mostrar el honor y el respeto que tenemos por ellos porque ellos estuvieron estuvieron en las islas luchando por nosotros y y son nuestros centeneras infinitos son los que los que van a guardar por siempre este respeto todas estas ganas que le pusieron y yo teniendo 40 años hoy con la gesta y se mezclan se mezclan un montón de sentimientos yo nací un 16 de abril si y y la gente o sea la gente me cuenta mi papá mi mamá mis tíos lo que sentían en esas en esas tardes en esas noches cuando en Tierra del Fuego se apagaba la luz se apagaban las luces de las casas no se podía circular las sirenas los aviones que llegaban los aviones que se iban y y la gente que contaba cuántos aviones venían y cuántos no o sea era increíble cómo se vivía la guerra en Tierra del Fuego claro y vos en en las fotografías retratás todos todos estos sentimientos a mí me gustaría preguntarle a la diputada Mabel Caparrós que bueno está promoviendo esta gran muestra sentinelas infinitos de Matías Calvo cuál fue la primera sensación que tuvo cuando vio la muestra cuando vio esas fotografías impactante porque es como la historia propia es la historia contemporánea nosotros hemos participado y hemos acompañado todas estas vigilias y verlo reflejado yo digo cómo el arte puede ser memoria histórica es decir esto nos refleja la historia contemporánea de la ciudad de Río Grande que digamos como resultado de esto es que se declara aquí en el Congreso como Capital Nacional de la Vigilia así es que además empezó de una manera muy precaria porque también es interesante saber qué pasa detrás de la historia de los pueblos se inició con unos tachos con leña nosotros le decimos tachos los tambores muy grandes de 50 litros que quedan tirados abandonados con esos tachos y leña adentro se calefaccionaban en noches muy frías porque el primero de abril tiene en Tierra del Fuego tiene la característica de ser muy húmedo con neblina y muy frío esto desde el 84 ya se venían reuniendo no esto fue en el 94 en el 94 ellos inician se juntan venían con esta lucha por el reconocimiento en distintos ámbitos de distintas formas y resuelven comenzar a juntarse la noche anterior a las 0 horas del 2 de abril empezar a reunirse a conversar de lo que les pasaba de lo que tenían lo que no tenían en un punto de la ciudad de Río Grande donde está un monumento a la fuerza aérea que apunta y es el punto más cercano entendemos a Malvinas a las islas en ese lugar de la costa se empezaron a juntar y para sorpresa creo que de ellos mismos se empezó a reunir la gente acompañándolos estas cosas que suceden en los pueblos en los pueblos me refiero en las poblaciones empezaron a acompañarlos como una como una separación entre lo que son las instituciones y lo que es el pueblo las instituciones se sentían hasta a veces ofendidas porque bueno se hacían los actos oficiales y veteranos en sus discursos siempre reclamaban no solo por tierra del fuego sino por los veteranos de todo el país y a veces las autoridades políticas se sentían molestas incómodas y sin embargo la gente acompañaba a los veteranos o sea esta ruptura o esta separación a veces es como para analizarla y mirarla bueno esto inició así Matías ha digamos hecho un registro de imágenes no del acto en sí formal sino detrás de esa vigilia del andar de la gente del acompañar de todo lo que creo que transmite esta muestra toda la emotividad ¿no? lo que significa para un pueblo cuando acompaña a sus héroes a sus veteranos y esto es lo que sucedió con los veteranos de Malvinas que creo que se ha visto hoy digamos más que público y extenso a lo largo de todo el país en estos 40 años ¿no? pero bueno es impresionante para llegar a esta fecha 40 años y a este inmenso reconocimiento que incluso le ha hecho el Congreso de la Nación a sus veteranos a los que desempeñan tareas dentro del Congreso ellos dicen la primera vez que nos reconocen es el resultado de todo este andar yo digo de 10 12 13 veteranos que vivían en Río Grande y que empezaron a luchar a luchar por todos no solo por ellos por ser reconocidos no importa donde vivan que sean reconocidos porque ellos lucharon por la patria siendo muy jovencitos muchos dieron la vida por la patria muchos quedaron en el camino y bueno yo creo que la memoria en esto tiene que ser muy clara ¿no? el reconocimiento tiene que estar tiene que existir y bueno Matías logró algo muy hermoso como para poder traerlo nosotros desde Tierra del Fuego los orígenes de estos reclamos de estas luchas que hoy llegan a estos 40 años y que llegan con los veteranos en muchas mejores condiciones que en aquellas con las que llegaron totalmente diputada le agradezco muchísimo por venir a Todo Cultura por contarnos un poco de la historia que tenemos porque es una historia que atraviesa todo el país exactamente así que muchísimas gracias por venir a Todo Cultura Matías que estás del otro lado te agradezco también ustedes no se pierdan la muestra porque es impresionante sentinelas infinitos la pueden visitar aquí en el anexo de la Cámara de Diputados en el anexo a muestra de Matías Calvo con quien recién hablamos diputada no se vaya yo le quiero contar una novedad porque se entregaron los premios más destacados que tiene la Cámara de Diputados de la Nación se entregó el premio que se llama Mención de Honor Diputado Nacional Juan Bautista Alberti en esta ocasión se otorgó al doctor Hipólito Solari Yrigoyen y estuvimos cubriendo esta entrega vamos a ver el video quizás haya generaciones que no se acuerden pero ha sido uno de los hombres que más batalló por la recuperación de la democracia junto a Raúl Alfonsín que sufrió tres atentados que fue secuestrado que fue exiliado estuvo afuera del país que luchó por Malvinas como nadie fue él y su mujer los primeros argentinos continentales que después de la segunda guerra mundial visitaron Malvinas un hombre que recorrió el mundo defendiendo la democracia la transición democrática y fundamentalmente la defensa de los derechos humanos fue senador nacional dos veces por Chubut la verdad que multipartidario acá han visto dirigentes de todas las fuerzas políticas la verdad que nos ha superado y creo que es un merecido homenaje que los argentinos debemos reconocer esas cosas todo en la vida es una lucha y yo celebro que los jóvenes que luchan por un mejor país por afianzar y profundizar la democracia merecen el apoyo de las personas de edad como en mi caso y hoy tenemos en el piso a dos eminencias del rock nacional recién me preguntaban así fuera de cámara pero te gusta el rock nacional si me encanta el rock nacional y es un placer poder entrevistarlos porque están con nosotros Jorge Durietz y Aníbal Forcada así que muchas gracias por estar hoy en Todo Cultura bienvenidos bueno estuvieron tocando en el homenaje que se hizo a 40 años de Malvinas un gran evento que organizó el Congreso de la Nación a través de las direcciones generales de cultura de la Cámara de Diputados y del Senado donde se cortó la avenida Entre Ríos y tocaron sobre la explanada del Congreso cuéntenme cómo fue esa experiencia porque evocaron temas de Pedro y Pablo sí sí bueno claro bueno empiezo hablando yo porque soy Pablo sí en realidad se nos ocurrió cantar ese tema al principio íbamos a hacer dos o tres temas pero después la programación impidió que hiciéramos los tres entonces decidimos de los tres elegir ese porque justamente es un tema dedicado sí es un tema pacifista en realidad que pretende explicar cómo todas las guerras en realidad son de alguna manera innecesarias y son el resultado como yo dije en el escenario de decisiones de un grupo pequeño de personas poderosas que envían a jóvenes inocentes a asesinar a otros jóvenes inocentes que a su vez son enviados por otros poderosos y esos que tomaron las decisiones no están en el campo de batalla tampoco claro no están atrás de escritorios con sandwichitos y media luna protegidos calentitos digamos a grandes rasgos es una visión idealista y pacifista un poco hippie que nosotros teníamos y de alguna manera seguimos teniendo a través de los años y cuando Miguel Cantillo que es el compositor de ese tema lo hizo en realidad lo hizo en la altura de la guerra de Vietnam fue anterior a la guerra de Malvinas pero se adapta a todo tipo de guerras ese pensamiento algunos lo aceptarán y otros les parecerá bucólico o demasiado idealista pero bueno es una posición porque bueno tenemos que contarle también a la gente que ustedes evocaron a Pedro y Pablo grupo musical que fundaste Jorge Duretz junto a Miguel Cantillo y que bueno en esta fecha el 2 de abril la evocaron junto a Aníbal Forcada que también tenés una una trayectoria los dos impresionante tocando con León Gieco bueno con artistas también colegas de renombre te hubo la suerte que me convocara también para hacer este evento nosotros estábamos hablando con Jorge que nos conocemos hace mucho tiempo estábamos muy activos en la década del 80 él con Pedro y Pablo estaban a full nosotros con León estábamos haciendo la gira de Usuaria de la Quiaca era un momento de mucha efervescencia no solo política social se terminaba la dictadura pasaban una serie de cosas y esto vino a ser la triste frutilla de la torta digamos así que estuvimos con mucha actividad en el momento estábamos en la calle porque queríamos que vuelva la democracia y trabajamos mucho y con mucha convocatoria así que ¿cómo era tocar en esa época? o sea entiendo obviamente a mí me tocó nacer ya con la democracia en el 83 pero que había censura que había persecuciones ¿cómo era animarse con esas letras tan significativas y tan representativas de lo que acontecía en la sociedad en ese momento? Mirá fue como que destapás una botella y salta al corcho porque veníamos de una época bastante oscurantista de 5 o 6 años de proceso y represión y prohibiciones que había empezado incluso antes del 76 había empezado unos años antes con el gobierno de Anganía donde una actitud muy moralista impedía que los grupos de música y lo que fuera un poco diferente se manifestara artísticamente entonces ya veníamos con un impedimento de muchos años de salir y cantar lo que no se le cantara sin problemas después bueno empezaron las listas negras a partir del 75 en adelante y las prohibiciones de reunirse en grupos sociales de tocar no se podía laburar con la música como nosotros somos jornaleros de la música de alguna manera lo que impedía vivir más o menos bien entonces a partir del 81 empezó una la visión de otro tipo otro horizonte otra libertad y eso nos excitó a todos los músicos y nos permitió laburar mucho mucho paradójicamente el tema de las Malvinas la guerra fue lamentablemente una ayuda para el rock nacional porque los tipos que tenían programas de radio musicales como les prohibieron tocar música en inglés o poner discos en inglés apelaron a lo que tenían en las bateas y descubrieron que había un cancionero enorme de nueva música que algunos no conocían y empezaron a difundir mucho el rock nacional por eso pudimos laburar muchísimo en esos años del 81 al 85 ponemos y vivieron mucho a los públicos que convocaban sabemos que el rock nacional en ese momento se prohibía hasta usar el pelo largo eran había normas establecidas que no tenían una lógica puntual que pasaba con el público que los iba a escuchar a ustedes tenían la misma incertidumbre de la vuelta a su casa como la teníamos nosotros los músicos vos entrabas a un show y era un lugar seguro donde pasabas un momento agradable y vas a ver al grupo que ibas a ver pero la calle estaba muy brava realmente entonces nosotros el rock en la época que nosotros trabajábamos era muy chico hoy es un espectáculo masivo mucho más masivo y muy grande entonces nosotros nos conocíamos entre todos y entonces nos preguntábamos nos llamábamos corrientes caminar corrientes de Callao hasta 9 de julio por una vereda y por otra y saber algunos lugares donde nos juntábamos para saber que todos estuviéramos bien no era fácil la verdad vos cuando lo contás hoy nosotros somos testigos oculares de esa época vivo por suerte y seguimos trabajando y cuando lo contás a los chicos que es lo que tenemos que hacer ahora pasar esa experiencia los pibes casi que no lo pueden entender porque viste o sea como no te dejan cantar como estabas en una lista negra como no podías cantar determinada letra o salir vestido de determinada manera incluso viste o sea parecía que fuera pareciera que fuera hace tanto tiempo ¿no? y es ¿y qué queda? porque el rock nacional también en esa época marcó lo que eran las letras de protesta ¿no? una música de protesta ¿qué queda de ese rock de protesta el día de hoy en el 2022? buena pregunta me levanta la ceja Jorge a ver el rock siempre tiene que ser contestatario si no, no es rock que es una posición es una postura nosotros tenemos una postura como gente grande ya determinada los chicos ahora supongo que tienen otros enemigos también nosotros teníamos muy claro quién era el enemigo frente nuestro entonces íbamos contra él pero yo quiero agregar otra óptica ¿no? porque el rock era más que una canción de protesta el rock era una postura estética de libertad sobre todo en esa libertad también estaba abordar otros temas que no fueran la protesta social o política por eso remitiéndome a lo que conozco fíjate el primer disco de Pedro y Pablo tiene temas como no sé yo voy por los caminos que no sigue nadie o ya ahí nomás salió Catalina Bahía son temas románticos ¿dónde va la gente con la lluvia? ¿dónde va la gente con la lluvia? es una pequeña connotación social sí, sí, sí siempre pero después el segundo disco que fue en el 72 hay dos temas míos que son bucólicos a más no poder y hippies que son el árbol del estilo hay instrucciones y hay temas de Miguel como el bolsón de los cerros a mí me pusiste la palabra hippie bolsón y eso ya es para otra entrevista para la comunidad hippie que armaron en Núñez también hay historias para creo que la palabra es libertad libertad más que protesta perfecto para mí coincido coincido porque si no lo sectorizamos a un lado pensamos que siempre hacíamos solamente canciones de protesta y no era una manifestación muy libre porque en la calle era muy represiva pero en las casas éramos muy libres escuchábamos música que era increíblemente complicada había grupos como Crucis había grupos como Alas el rock nacional realmente es pionero y así lo marcó en toda Latinoamérica nosotros marcamos punta como con la juicia con el juicio de las juntas militares también con el rock nacional hicimos punta y bueno después es como que se masificó pero salió hubo un rock muy fuerte cantante castellano que fue salido de acá de Buenos Aires bueno yo les quiero agradecer mucho por venir acá al piso de Todo Cultura y poder contarnos esta experiencia de haber vivido una época esa época que era de un despliegue musical increíble pero de un contexto histórico a nivel social que era nefasto porque era en plena dictadura militar y ustedes tuvieron la valentía de seguir tocando sus temas sus canciones y que al día de hoy nosotros les escuchamos y nos inspira también una militancia para la libertad vamos a tomar lo que dijo Jorge ahí está ahí está una actitud libre exacto bueno muchísimas gracias por venir a Todo Cultura no sé si tienen planes para hacer en la semana pero tengo un montón de recomendaciones para hacerles qué les parece bueno les voy a contar porque tenemos una agenda increíble de la biblioteca del Congreso de la Nación porque continúa la muestra de estellos de lo vivido Malvinas 40 años organizado junto a la organización de estados iberoamericanos se podrá visitar en la biblioteca de forma libre y gratuita de lunes a viernes de 9 a 20 horas también hay cine en el auditorio Leonardo Fabio de la biblioteca del Congreso el jueves 7 de abril a las 6 y media de la tarde primavera verano otoño invierno y otra vez primavera de Kim Ki-Dook una gran película para ver y el martes 12 de abril a las 18 y 30 escenas frente al mar con la dirección de Kitano también en el auditorio Leonardo Fabio y el lunes 11 de abril se abre la inscripción a los talleres presenciales de la biblioteca del Congreso tienen teatro tienen coro tienen de todo así que métanse en la página de la bcn.gov.ar donde van a poder encontrar todos los detalles para las inscripciones ahora sí la agenda de la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados propone para el jueves 7 de abril de 1 a 5 de la tarde en el auditorio del anexo A se va a proyectar el documental Barco de Papel el lunes 11 de abril de 2 a 5 de la tarde también en el auditorio del anexo A va a haber un concierto de la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes la promueve la Diputada Nacional Claudia Bernaza desde el 11 al 22 de abril se puede visitar la muestra fotográfica Aborígenes que promueve la Diputada Nacional Gisela Marciota esto es en el edificio anexo A en la planta baja y el primer entrepiso y el martes 12 de abril a las 5 de la tarde se presenta el libro y la muestra fotográfica Malvinas Huellas por la Paz de Daniela Badra es escritora deportista de Tierra del Fuego y la pueden visitar la muestra en el edificio del anexo A en el primer subsuelo y en el foyer del salón auditorio y ahora sí con estas recomendaciones nos vamos nos vamos al cierre de este programa de Todo Cultura y nos vamos con música honorable porque vamos a escuchar el concierto que brindaron aquí Jorge Duriet y Aníbal Forcada a 40 años de Malvina en la explanada del Congreso nos vemos el próximo miércoles a las 23 horas en este mismo instante dos manos semejantes a las que tenés puestas donde se acaba el brazo amasan el peligro gatilla en un balazo o encuentran una herida con sangre que queda y riga como esa catarata que vuelca tu corbata en tanto que tus ojos me ven que estoy cantando y mientras tus orejas se aflojan escuchando hay ojos que revientan o apuntan pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocente ahora exactamente y ahora en otro lado mientras que tus zapatos mi ritmo vacío y